Desde temprana hora, un grupo de habitantes de la colonia El Pedregal tomaron el pozo de agua que se ubica en ese lugar para exigir al presidente municipal Fernando Bautista Dávila que se termine la obra de introducción del drenaje. Los vecinos señalan que esta obra la priorizaron desde la administración del expresidente José Manuel Barrera Mujica y hasta la fecha no se ha llevado a cabo. Es por ello que en una asamblea los vecinos acordaron tomar el pozo para ejercer presión a las autoridades municipales. Somos del comité de la colonia Ampliación El Pedregal y pues el motivo de esta toma del pozo fue porque no hemos tenido solución al problema del drenaje. Ya tenemos varios años que hemos estado insistiendo, nos hemos estado perdiendo otras obras por priorizar esta porque pues toda la colonia así lo decide en las asambleas que lo que queremos es el drenaje. Y realmente ahorita pues es un medio de presión, aunque también que quede bien entendido que nosotros no queremos afectar a los vecinos de las otras colonias. Este método lo realizamos como última opción. Ya como comité de colonias hemos nombrado a otro comité que esté yendo al municipio frecuentemente para ver este problema y realmente no hemos obtenido respuesta. Asimismo explicaron que desde el inicio del gobierno de Bautista Dávila le manifestaron esta situación quien a poco más de seis meses de gestión no le ha dado respuesta a este tema lo cual generó la molestia de los vecinos por lo cual decidieron accionar de esta manera afectando a cinco colonias que son abastecidas por dicho pozo. Desgraciadamente lo que sucede en las oficinas, que hacen perdedizos de los documentos. No, que te faltó esta copia. En el paquete que entregaste la vez anterior no venían estas hojas. Cuando ellos nos reciben, nos firman pues de recibido la documentación. Nosotros al menos siempre con él cargamos la documentación completa. Y vemos allá que falta un documento. Dicen, no, es que no me entregaron completa. Si usted recibió la documentación, ¿y por qué nos dice eso? Eso ha sido el problema de siempre. Entonces por eso es que llegamos a esta situación y intentamos tomar el pozo, porque pues no nos quieren hacer caso. ¿En este caso ya vinieron las autoridades? ¿Llegaron a un acuerdo? No, todavía no. Están trabajando para ver si encuentran el desnivel para el drenaje. Es lo que estamos viendo, ¿no? Si logran encontrar el desnivel, pues nosotros con gusto soltamos el pozo. Pero para esto, ¿no? Tienen que decirnos en qué tiempo terminan. Terminan. Y ya es buscar soluciones posteriores a que ellos terminen también la red que queda pendiente. Cabe hacer mención que en reiteradas ocasiones el presidente municipal ha argumentado que los problemas que tiene el municipio se deben a la falta de atención por parte de administraciones anteriores y que en seis meses no se pueden corregir. Al lugar llegó personal del ayuntamiento, encabezados por el director de Gobernación Audencio López Solís, quien llegó acompañado de una cuadrilla para hacer los levantamientos topográficos necesarios y así poder dar opciones sobre la posible solución a este conflicto. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo.